Te cuento Yasmina que las mariposas monarcas son esos insectos alados llenos de color tan importantes para nuestra naturaleza y hay un artista de Miami que realiza sus obras con estas mariposas. El Museo de Arte Contemporáneo tiene una exhibición y Arlie Alfaro nos los explica en el segmento Mi Familia. Frankie Cruz ha desarrollado una técnica artística que depende de la madre naturaleza. Nunca fue planeado, eso fue algo que pasó cuando las mariposas entraron en el estudio mío de artístico. Utiliza las mariposas monarcas para crear obras de arte como las que están en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo en North Miami donde además instaló un vivero o más bien un laboratorio donde cría las mariposas. Las cultive desde huevo hasta mariposa y cuando ellas salen de su cartucho, después que hacen su proceso de metamorfosis sueltan un líquido que tiene un color y entonces yo lo capturo con papel de acuarela y que son las pinturas que están aquí al lado. Más de 400 mariposas le ayudaron al joven dominicano y residente de Miami a crear las pinturas que hoy son parte de una exhibición llamada Monarcas, Artistas Contemporáneos Brown y Nativos en el Camino de la Mariposa. Yo estoy haciendo arte con el desecho de mariposas pero mi desecho como artista es la mariposa que suelto en el aire. Él va más allá de sus pinturas. Con su técnica ayuda a conservar estas mariposas y el medio ambiente y se ha convertido en un punto de atracción para los niños del campamento de verano del museo que aprenden sobre el ciclo de vida del insecto y su capacidad de emigrar. Tenía que soltar un par de mariposas porque nacen aquí y yo las suelto y estaban ahí los niños y le pregunté Yo dije, déjame decirle, déjame enseñarle esto, no sabiendo como si todavía le iban a importar porque con los iPhones y la tecnología como que no le importa la mariposa pero sí le gustaron mucho. La exposición de 37 artistas está en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 5 de agosto. Les informó Arriel Faro. Gracias. 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 Gracias.